Muy buenos días, bienvenidos a esta su primera emisión de Aura Noticias. Hoy es martes seis de junio de dos mil veintitrés y esta es la información que hemos preparado para usted. Inaugura gobernadora Lorena Cuellar, Universidad Intercultural de Tlaxcala. Entrega mandataria estatal, obra y equipamiento a la primaria Emiliano Zapata de Citlal Tepec. Se registra la tarde de este lunes una fuerte granizada en el municipio de Zompantepec. En los deportes, positivos los resultados de la gimnasia en juegos nacionales considera titular del IDET Madaí Pérez. En Información Nacional, INAI celebra sesión extraordinaria tras dos meses de parálisis. En Información Internacional, Fiscalía de Colombia anuncia que levantará orden de captura contra máximo líder del Ejército de Liberación Nacional. Muy buenos días, bienvenidos a esta su primera emisión, le agradecemos que nos sintonice a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpula Alpan. También saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales donde nos encuentran como Sistema de Noticias Tlaxcala. Es un gusto estar con ustedes. Edith López, su servidora, le acompañaré durante esta media hora de información con lo más relevante de Tlaxcala, México y el mundo. ¿Qué le parece si iniciamos con la información? Ya que este lunes la gobernadora Lorena Cuellar y la Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, inauguraron la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Aquí le tenemos todos los detalles de la información. La gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, y la Secretaria de Educación Pública de México, Leticia Ramírez Amaya, encabezaron la inauguración de la Universidad Intercultural de Tlaxcala en el municipio de Ixtenco, misma que tuvo una inversión de 58.6 millones de pesos y una ejecución de nueve meses. Durante su intervención, la mandataria aseveró que esta casa de estudios ampliará la cobertura educativa en el Estado y brindará oportunidades de estudio a más jóvenes de la región en donde se promoverán políticas de equidad de género, sustentabilidad, soberanía alimentaria y la eliminación del racismo. De la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos transformando la educación superior en Tlaxcala, garantizando el acceso de manera gratuita a más jóvenes de la entidad. Llevamos ya cinco nuevas universidades en todo el Estado, que garantizan la gratuidad, formación profesional de calidad, accesibilidad y justicia para todas y todos. Además, indicó que en una segunda etapa se invertirán 21 millones de pesos para la construcción de cinco aulas más, el edificio administrativo, el taller de gastronomía, la plaza cívica, domo de las canchas, el equipamiento de talleres y mobiliario, así como el sistema de captación de aguas fluviales. La secretaria de educación pública de México, Leticia Ramírez Amaya, resaltó que esta es la sexta universidad intercultural en el país, luego de las ya construidas en los estados de Baja California, Guanajuato, Colima, Campeche y la Universidad del Pueblo Yaqui. Con este proyecto de la Universidad Intercultural de Tlaxcala, se hace evidente el compromiso del gobierno federal, del gobierno del Estado, de la gobernadora, de todas las autoridades aquí, del comité promotor, para llevar la discusión a sus comunidades, lo que permita recoger las expectativas y sueños de los diferentes miembros de cada comunidad. Ramírez Amaya celebró que la Universidad Intercultural inicie sus actividades en agosto del presente año, ofreciendo las licenciaturas en agroecología y gestión comunitaria del territorio, así como en gastronomía tradicional y salud comunitaria. En tanto, el subsecretario de Educación Superior Federal, Francisco Luciano Concheiro Borques, mencionó que este espacio se convertirá en un territorio intelectual de diálogos que permitan el pensamiento crítico, la lucha contra la desigualdad y el bienestar social. Hoy estamos inaugurando esta universidad en un paisaje propio que tiene materiales, como nos decían hace un rato, de la región y refleja parte de las culturas del Estado. Esta universidad intercultural es el fruto de los sueños y aspiraciones de los pueblos de esta región, de las luchas tlaxcaltecas de siglos y que hoy siguen luchando por mantener su cultura e identidad vivos. Finalmente, el secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, y el presidente municipal de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, coincidieron en que esta iniciativa representa un hito educativo en la región, impulsado por la necesidad expresada por las comunidades indígenas de Tlaxcala, quienes participaron activamente en su planeación y desarrollo a través del Comité Promotor Ampliado. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. En más temas educativos, el gobierno del Estado impulsa el programa La Escuela es de las y los Tlaxcaltecas, así lo informó el titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, Homero Meneses Hernández. Con la finalidad de eliminar las cuotas escolares en su totalidad, el gobierno del Estado impulsa el programa La Escuela es de las y los Tlaxcaltecas. Espejo del programa federal La Escuela es Nuestra, explicó el secretario de Educación Pública en el Estado, Homero Meneses Hernández. Ya está funcionando, este año vamos a, van a aportar, este año son 490 escuelas que van a recibir aportaciones directas del gobierno del Estado, de tal suerte que el programa La Escuela es Nuestra, del gobierno federal, más la Escuela Tlaxcalteca del gobierno estatal, van a poder sumar más de mil escuelas. Acción que se realiza con una inversión directa del gobierno estatal y recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples, agregó Meneses Hernández. En las escuelas nuestras, 200, 250 y 600 mil pesos. En el caso de la escuela Tlaxcalteca es 30, 45 mil y 120 mil pesos. Los montos son matrículas, la inscripción al programa es de acuerdo al contexto comunitario, es decir, la idea es que todas las escuelas tengan apoyo. El objetivo final es que las cuotas escolares no sean necesarias, aunque reconoció que después de 36 años de malas administraciones, todavía hacen falta muchas cosas en las escuelas del Estado. Con información de Edith López, Ahora Noticias. También este lunes la gobernadora Lorena Cuellar entregó obra y equipamiento a la primaria Emiliano Zapata del municipio de Citlaltepec. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y la secretaria de Educación Pública de México, Leticia Ramírez Amaya, atestiguaron la entrega de obra y equipamiento de la escuela primaria Emiliano Zapata en el municipio de Citlaltepec, en beneficio de 290 estudiantes. En su mensaje, la titular del Ejecutivo informó que para este proyecto se invirtieron un total de 3.4 millones de pesos entre obra pública y equipamiento provenientes del programa Infraestructura Educativa Básica 2022. Nuestro presidente decidió que íbamos a arreglar todas las escuelas, pero como se necesita mucho dinero, también el gobierno del estado dijo pues vamos a apoyar unas acciones que las haga el presidente de la república y otras el gobierno del estado para ayudar a que sean muchas escuelas. Llevamos mil escuelas. Además, la titular del Ejecutivo anunció la construcción de 150 aulas de nivel preescolar en el estado. Hay muchos niños que no van a preescolar porque faltan muchas aulas y hoy vamos a empezar a construir 150 aulas para los niños pequeñitos y que todos vayan a la escuela. Por su parte, Leticia Ramírez Amaya, secretaria de educación pública del gobierno de México, resaltó que lo más importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador es el bienestar y felicidad de las niñas y niños. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, reconocer el trabajo de la gobernadora, reconocer el trabajo de los padres y madres de familia. Muchas gracias por el trabajo que realizan porque el programa de la escuela es nuestro, es muy importante, pero sin la participación de los padres de familia no se podría. Muchas gracias por todo lo que hacen, muchas gracias por ese trabajo. Asimismo, el secretario de educación pública del estado, Homero Meneses Hernández, añadió que 1.335 escuelas públicas habrán de recibir recursos para la mejora de sus instalaciones. Entonces, por eso es tan importante venir a inaugurar estas aulas, venir a explicar qué es lo que estamos haciendo porque no es un tema sencillo, se requiere de mucho dinero, de organizar y por eso estamos tan agradecidos con el equipo del licenciado Miguel Piedras porque hace que rindan los recursos. Como parte de los trabajos ejecutados, el Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa explicó que se realizó la construcción de cuatro aulas en el edificio A y dos aulas en el edificio C, estructura regional y obra exterior. Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de construcción, excavación, colocación de pisos de loseta, pintura vinílica, cancelería de aluminio, protecciones metálicas para puertas y ventanas, impermeabilizante, puertas y luminarias. En obra exterior, se colocaron cinco registros eléctricos, dos postes solares y piso de concreto. Para el mobiliario, se invirtieron 385.212 pesos, el cual consta de 120 mesas binarias, 240 sillas para mesas binarias, cinco mesas y cinco sillas para maestro, así como cinco pizarrones. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y en Información Nacional, el INAI celebra sesión extraordinaria tras dos meses de parálisis. Luego de más de dos meses de parálisis, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebró la tarde de este lunes una sesión extraordinaria por orden judicial. Diversos juzgados del distrito determinaron al otorgar por separado amparos y resolvieron que el Pleno debe sesionar con el quórum con el que actualmente cuente, para resolver un puñado de las más de 5.200 quejas interpuestas por ciudadanos que han recibido negativas cuando han pedido información a distintas instancias federales. Desde el primero de abril, el Pleno del INAI se encuentra sin quórum legal porque el Senado tiene pendiente el nombramiento de tres comisionados. Esto ha mantenido en fase de inoperancia el órgano de la dirección del INAI, que entre otras facultades, es el encargado de intervenir cuando un ciudadano se inconforma con la respuesta que recibió de alguna institución pública a la que haya solicitado información. En más temas de información local, el Servicio Nacional del Empleo continúa realizando diversas ferias en la entidad con la finalidad de insertar a los buscadores del empleo en el sector laboral. En el marco de la segunda edición de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2023, al celebrarse del 2 al 16 de junio, el Servicio Nacional del Empleo realizará una serie de actividades en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado y la Oficina de Atención a la Diversidad Sexual. Tenemos este mes de junio alusivo al tema de la comunidad LGTB, vamos a tener una serie de conferencias y talleres y también vamos a tener ahí un tema de una feria para la inclusión verdadera de este sector. Se van a ofrecer plazas dignas para este sector, se van a ofrecer plazas que estén en buen posicionamiento, sobre todo para respaldar y para hacer esta verdadera inclusión que este sector pide que se ya marque en la vida laboral. Previo, se continuará con las ofertas de vacantes en los municipios de Chautempan, Calpulalpan y Tetla del 6 al 8 del mes en curso, en el marco de las jornadas STIC en tu municipio. Ahorita tenemos en puerta precisamente trabajar en coordinación con la Secretaría del Trabajo, precisamente en estos que se han denominado la STIC en tu municipio y efectivamente se están llevando vacantes, se están llevando empresas para poder llevarlos a estos municipios. De igual forma, continúa el reclutamiento masivo para las personas interesadas en incorporarse a la Guardia de Protección Federal. Seguimos trabajando ese tema, ahorita se han ido por estados, pero la vacante aquí en el estado de Tlaxcala sigue vigente, si alguien se quiere acercar estamos requiriendo de los requisitos principales y posteriormente ya los compañeritos, el licenciado, el comandante Oscar, vendrá precisamente a verificar los datos y hablarles por teléfono a quien quieran participar en estas vacantes de Guardia de Protección Federal. En los primeros días del mes de julio se aprobó una feria laboral en el municipio de Charlestock con la finalidad de ofertar las vacantes de los corredores industriales, comentó la titular del Servicio Nacional del Empleo, por lo que solicitó a la población estar pendiente y acercarse a la institución ante cualquier duda. Con información de Edith López, ahora noticias. Y recuerde precisamente que este día la Secretaría del Trabajo y Competitividad llega a Chautempa en de 10 a 2 de la tarde con diferentes módulos de información y servicio para usted. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. No se vayan. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en esta, su primera emisión de Ahora Noticias. Regresamos con más información local y la tarde de este lunes en el municipio de Zompantepec. Se registró una fuerte granizada, las autoridades reportaron diversas afectaciones en el municipio. Aquí le tenemos los detalles de la información. La tarde del lunes 5 de junio, ante las fuertes lluvias con granizo que se presentó cerca de las 16.30 horas en el municipio de Zompantepec, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con las autoridades de la demarcación, activaron los protocolos de seguridad. En un recorrido por las comunidades se detectaron los lugares con mayor peligro, por lo que acordonaron y bloquearon dos puentes, uno ubicado en la calle Victoria y el puente que conecta a San Juan, en el municipio de Zompantepec, con la comunidad de San Salvador. El presidente municipal, Manuel Ramos Montiel, realizó un recuento de las afectaciones descubiertas en un primer recorrido. Nos cayó mucha agua, granizo aquí en el municipio de Zompantepec. Tenemos muchas afectaciones, se nos desbordó una barda del puente de San Juan. Les pedimos ahí a la comunidad de entre San Juan y San Salvador que por favor no intenten pasar realmente hasta que lleguen los especialistas y valoren el puente. En la zona de Zautla, el agua cubrió el puente y se desprendieron los barandales del mismo. En la zona de Zautla estamos viendo cómo está bajando el agua, también tiene afectaciones este puente. En el tema de que se cayeron los barandales, queremos ver también si Protección Civil viene a checar el día de mañana para ver si pueden pasar en este puente. También tenemos afectación en el otro puente de Zautla, donde conecta, también está muy mal, entonces también vamos a checar mañana Protección Civil. Además, algunos techos de lámina de comercios y casas habitación se afectaron por el granizo al igual que un techo de lámina en la Escuela Telesecundaria Quetzalcóapan. Por su parte, Protección Civil del Estado informó sobre la atención del reporte de tres pasillos inundados en el Hospital Regional de Zompantepec, donde no hubo mayores afectaciones al personal, al equipo y a ciudadanos, por lo que el nosocomio funciona con normalidad. Ante las afectaciones, autoridades estatales y municipales hicieron un llamado a los vecinos del municipio a tomar precauciones, no correr riesgos y respetar los límites establecidos. Bueno, empezamos con un recorrido permanente y tuve la oportunidad de encontrarnos una persona que iba en su moto y que cayó. Afortunadamente pudimos sacarlo y si no, sí le hubiese ido muy mal. Aquí hago un llamado a la ciudadanía, no estamos acostumbrados a estas lluvias tan atípicas. Sin embargo, el hecho de que no sucedan muy a menudo no quiere decir que no pasen. Les pedimos a toda la ciudadanía que, por favor, cuando empiece a llover de una manera de esta categoría, cuando vean esto, por favor, resguárdense. Lo más valioso es la vida humana, por lo que se recomienda no tratar de cruzar arroyos o pasos inundados. Si va a pie, busque un lugar seguro para resguardarse. No se pare bajo los árboles. No toque postes de luz. Si ve cables tirados, evite la zona. En la página oficial del Ayuntamiento del Gobierno de Zompantepec 2021-2024, encontrarán las recomendaciones adecuadas para no poner en física. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y en otro tema, con una jornada de reforestación en la laguna de Cuitlapilco, se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente en la entidad. Para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente realizó una jornada de reforestación en la laguna de Cuitlapilco, en la que se sembraron 600 árboles de aguejote, que contribuirán a establecer un sendero en el perímetro del vaso de la laguna de Cuitlapilco. La jefa de Departamento de Recursos Naturales de la Secretaría, Diana Molina de la Cruz, precisó que se plantó una especie nativa de Tlaxcala con el objetivo de que el mayor número de árboles sobrevivan. Estamos realizando una reforestación aquí en la laguna de Cuitlapilco con el objetivo de ir delimitando la demarcación, es decir, el límite federal de esta zona y estamos estableciendo plantas nativas de aquí. Es muy importante la recuperación de este cuerpo de agua e impulsar la protección, conservación. También como parte de esta jornada se realizó la recolecta de basura y residuos sólidos con la finalidad de procurar y mantener condiciones de sanidad en este cuerpo de agua. Requiere muchas actividades de protección, de conservación y es por eso que se están sumando todas las dependencias para realizar actividades en pro del medio ambiente. Participó Propaed, Secretaría de Medio Ambiente y del sector federal, viene Profepa, Conagua, Semarnat, Conafor, también estuvo participando Protección Civil, estuvieron participando organizaciones de aquí de Cuitlapilco y pues liderados por Patos Verdes. Cada año, el 5 de junio, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha se instituyó desde 1973 por el Programa de las Naciones Unidas a fin de mantener el calentamiento global por debajo de 1.50 grados centígrados, además de reducir a la mitad de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y los habitantes del municipio de Nanacamilpa ya se preparan para recibir a los visitantes en la próxima temporada de luciérnagas. Cocineras tradicionales, chefs y establecimientos dedicados a la venta de alimentos preparados proyectan mejorar sus ingresos durante la temporada de luciérnagas que iniciará el próximo 16 de junio. Elvia Contreras Becerra, cocinera tradicional de Nanacamilpa, detalló que cuenta con un recetario original de más de 30 platillos que deleitarán el paladar de los visitantes. Las proyecciones que tenemos es dar a conocer mucho más nuestros platillos. A nivel internacional estamos ya, nosotros ya la verdad muy avanzados. Les hacemos a todos los que vean por estos medios, pues que vengan aquí a Nanacamilpa a disfrutar toda esta gama de sabores que tenemos aquí. Elvia refiere que su cocina recupera los sabores de su tierra a través de productos naturales e insumos locales, los cuales los visitantes conocerán en un recorrido por la parcela del municipio, en el que aprenderán a capar y raspar el maguey y, por supuesto, degustar el tradicional pulque y el aguamiel. Parte de nuestra también que visiten la parcela demostrativa, porque tenemos ruta, ruta magueyera, donde les dicen desde el capado del maguey hasta donde viene a la cocina todos los ingredientes del maguey. Si vienen en la mañana se incluye el desayuno, obviamente siempre les ofrecemos unos tres menús para que escojan el que gusten. Y allá, bueno, desde desayuno siempre los recibimos con unos tamales hechos con aguamiel, un atol hecho con aguamiel, unos sopes con longaniza casera o huevo de maguey que les ponemos encima. Para la comida, doña Elvia comenta que preparará platillos como misiote, adobo y mole de fiesta, que podrá acompañarlos con té helado de pericón, agua de chayote o calabaza. Usted podrá disfrutar de estas y otras delicias en su visita a Nanacamilpa durante la temporada de luciérnagas 2023. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hablemos de deporte y lo que tiene que ver con los Juegos Nacionales Conade, porque la gimnasia ha tenido resultados positivos. Esto lo considera la titular del Instituto del Deporte, Madaí Pérez Carrillo. La gimnasia se ha convertido en la revelación de Juegos Nacionales Conade. La obtención de seis medallas, un oro, una plata y cuatro bronces lo colocan al momento como el máximo dador de metales para la entidad. Estos resultados para la directora del Instituto del Deporte de Tlaxcala, Madaí Pérez Carrillo, hablan del seguimiento que ha tenido el trabajo realizado por los entrenadores al explorar en la disciplina las cualidades del atleta tlaxcalteca. Dentro de la gimnasia tenemos muchas cualidades, el tipo de fenotipo que tiene el tlaxcalteca, las niñas y los niños tlaxcaltecas nos permiten pensar en poder lograr muchísimas cosas. Entonces es por eso que se retoma, se integra un equipo. Y en nuestra información, las coyotas tlaxcala premier se coronaron campeonas del cuadrangular femenino organizado en el Estadio Tlobicol en las dirigidas por Omar Flores. Definieron el título en penales 5-4 ante el Lyonés después de mantener el empate a uno en tiempo regular y el equipo sub-17 con esto cierra preparación para participar en Juegos Nacionales con ADE. Y pues les deseamos mucho éxito. Y vámonos a más información porque las Águilas del América Femenil se consagraron campeonas por segunda ocasión en la Liga MX. La Liga MX vencieron en juego de vuelta a las Tuzas del Pachuca por dos goles a cero global 4-2 con una asistencia superior a los 58.000 aficionados. El triunfo en la cancha del Estadio Azteca significó la segunda estrella para las chicas del conjunto azul crema quienes además de llevarse el campeonato también impusieron una marca histórica en el fútbol mexicano al ganar todos sus encuentros de la liguilla que incluyó partidos de cuartos de final, semifinales y ambos encuentros de final. Y ya por lo menos con esto las Águilas del América dieron una satisfacción a sus aficionados. Con esta información culminamos este bloque. Regreso contigo Edith, nos tienes más. Gracias Giovanni, es momento de ir a la información internacional. Fiscalía de Colombia anuncia que levantará orden de captura contra el máximo líder del Ejército de Liberación Nacional. El gobierno de Colombia solicitó el lunes retirar la orden de captura que pesaba sobre alias Antonio García, un comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Antonio García es uno de los miembros más vocales del Comando Central del ELN. La justicia lo requiere por el reclutamiento forzoso de 71 menores de edad y su participación en un atentado con coche bomba contra una escuela de policía que dejó una veintena de muertos en 2019. Ese ataque sepultó las negociaciones con el entonces expresidente Iván Duque. Pero desde su llegada al poder en agosto pasado, el gobierno de Gustavo Petro impulsa una política de paz total, por medio de la cual ha entablado conversaciones con distintos grupos armados. Hombres armados mataron al menos 30 personas el fin de semana en seis pueblos del norte de Nigeria, una región atacada a menudo por bandas criminales. La policía informó el lunes que grupos en motocicletas perpetraron ataques en el distrito de Tangaza y mataron a una treintena de personas. Según vecinos de dos de los pueblos atacados, en total 36 personas murieron en las agresiones. Según ellos, el motivo fue porque se negaron a pagar a los grupos armados para garantizar su protección. Mezclar contenidos digitales con el mundo real puede desbloquear experiencias como nunca hemos visto. Por eso hoy me complace anunciar una plataforma de realidad aumentada totalmente nueva con un producto nuevo y revolucionario. Con estas palabras, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció el lunes el primer casco de realidad virtual y aumentada de la compañía Vision Pro. El nuevo dispositivo, presentado en la Conferencia Anual de Desarrolladores de Apple en California, permite a la compañía ingresar en un campo actualmente dominado por Meta, cuyas gafas Quest representan más del 80% del mercado, A diferencia de los modelos recientes Quest, Meta o Vive HTC, el Vision Pro no es inalámbrico. Los usuarios podrán elegir el grado de inmersión mediante un botón que permite ajustar la pantalla de realidad aumentada a la realidad virtual. Podrán además controlar las aplicaciones y las pantallas virtuales mediante movimientos oculares, gestos con las manos y comandos de voz. Se trata del lanzamiento de producto más importante para la compañía, desde que la marca dio a conocer su reloj inteligente, el Apple Watch en 2015. Hasta aquí la información de la primera emisión de Ahora Noticias. Tenemos una cita en punto de las 3 de la tarde. Le deseamos que tenga un excelente día.